El Comité contra el Racismo y toda Forma de Discriminación aperturó 28 casos a nivel nacional producto de las movilizaciones. Se ha hecho una clasificación de los hechos que han ocurrido en tres ciudades principales del país, estamos hablando de Cochabamba, de Santa Cruz y La Paz. El Comité de Racismo y toda Forma de Discriminación aperturó 28 denuncias a nivel nacional por hechos racistas y discriminatorios durante los días de paro cívico registrado en distintos puntos del territorio. En base a esa clasificación de los videos se ha hecho ya la formalización de la denuncia ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba, de Santa Cruz y de La Paz en función de los hechos que han tenido como escenario estos tres departamentos. Entre los casos individualizados están el caso de discriminación de la boxedora Jennifer Salinas, quien se refirió de manera despectiva contra el presidente Evo Morales. En este momento tenemos un equipo técnico jurídico que está en la ciudad de Cochabamba a objeto de hacer seguimiento los hechos que han ocurrido fundamentalmente en la ciudad de Cochabamba, hechos registrados desde las semanas anteriores hasta el día de ayer. De la misma manera estamos haciendo seguimiento acá en La Paz y en Santa Cruz a través de la representación regional del Ministerio de Culturas y Turismo. Otro de los casos individualizados es el de la alcaldesa de Vinto, quien días atrás fue agredida por cívicos en ese departamento. Le cortaron el cabello y pintaron el cuerpo de rojo. Es el Ministerio Público el que tiene que hacer la investigación para la identificación, para la individualización de los actores. Lo que nosotros tenemos son imágenes, es un tumulto de personas, son audios que se registran, entonces la individualización específica corresponde al Ministerio Público. Otro caso individualizado se encuentra en Santa Cruz. El Comité de Racismo y Toda Forma de Discriminación llama a movilizados evitar actos racistas y discriminatorios durante las movilizaciones. Este comité hace un llamado a la población para restituir la paz en el país. Hacer un llamado urgente al pueblo boliviano en general, a los líderes cívicos, líderes políticos, dirigentes de organizaciones sociales, para restituir la paz, armonía y convivencia pacífica en el marco de la búsqueda de respeto entre diferentes. Porque Bolivia es una sola y es para todas y todos.